Decidieron ponerse del lado de las pandillas y eso el pueblo salvadoreño lo tiene claro. ¿Qué van a entender todos estos fracasados que ahora se disfrazan de defensores de derechos humanos y que con ellos lo único que están buscando es financiamiento internacional para sus propias agenditas? El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, criticó fuertemente a diputados y analistas de oposición que exigen que no se siga prorrogando el régimen de excepción. La verdad es que al hacer un repaso de los resultados del plan control territorial, fortalecido por las herramientas legales del régimen de excepción que hemos aprobado como Asamblea Legislativa, no cabe duda de que estamos viviendo un momento histórico. Yo lo llamaría una oportunidad histórica y esta oportunidad definitivamente no la vamos a dejar pasar. Llevamos más de 190 días sin homicidios, 190 días sin esos asesinatos a quienes nos tenían acostumbrados en años anteriores. Ya son 52.500 terroristas que ya no están causando daño ni dolor en las comunidades, en los barrios, en los caseríos, en esos territorios. Queda claro que estos son resultados irrefutables. Son números inéditos para este país. Precisamente en esta fecha, en los meses de septiembre, siempre, de todos los años. Y este septiembre que estamos viviendo ahorita, vale la pena que valoremos este momento que se está viviendo. Los salvadoreños no podemos olvidar de dónde venimos. Y debemos de hacer conciencia de lo que en este momento, gracias a Dios, está sucediendo en nuestro país. La paz de los falsos acuerdos nos dejó más luto que los años de guerra que destruyó a este país. Y entonces, ¿de qué paz nos hablaban? 5.000, 6.000, 7.000 muertos al año. Ante esa situación, la vieja clase política, los mismos que hoy se hacen llamar analistas, expertos, especialistas. Esos que para mí son unos cobardes fracasados, en lugar de defender a los salvadoreños honestos, a los salvadoreños trabajadores, decidieron ponerse del lado de las pandillas. Y eso, el pueblo salvadoreños, les entregaron las cárceles, como centros de especialización para criminales, les entregaron los territorios, les entregaron las escuelas, les entregaron nuestros espacios. Y con todo eso, les entregaron a nuestros jóvenes. La incapacidad y la cobardía de los gobiernos pasados, le entregó nuestra niñez a estos criminales, para que pudieran engrosar sus filas. Y mientras estos criminales atormentaban al país, mientras los buenos salvadoreños, solo les quedaba llorar a sus muertos, abandonar su colonia, su casa, incluso abandonar a su país. La vieja clase política, los políticos del pasado, seguían tranquilos, repartiéndose cargos, sobresueldos, maletines negros. Hasta que el pueblo se cansó, y les puso fin, y los volvió irrelevantes en la toma de decisiones de este país. Esos mismos que construyeron estas crisis, los que no hicieron nada por décadas. Hace poco presentaron una pieza de correspondencia, acá en esta asamblea legislativa, el pueblo salvadoreño, ustedes amigos de la prensa, son testigos de eso. Una pieza de correspondencia para derogar el régimen de excepción. Y que los criminales, pandilleros, terroristas, quedaran libres, y que volvieran otra vez tranquilamente a las comunidades como si nada ha pasado. A ellos se les olvida que por las decisiones que tomaron los gobiernos anteriores, durante años, las comunidades, los barrios, las colonias, estaban viviendo bajo un régimen de excepción fáctico. Producto de la cobardía que ellos tenían, en donde se limitaba las acciones de los ciudadanos, de los salvadoreños honestos, dentro de la zona donde ellos vivían. Yo recuerdo que cuando intentaron defender esa locura aquí en este pleno legislativo, decían que presentaban esta propuesta porque el régimen de excepción atenta contra la gente, y que el pueblo rechaza esta medida. Nadie sabe en qué mundo siguen viviendo. Un mundo paralelo seguramente. La verdad es que yo creo que a nadie ya en este país le sorprende lo que la oposición no respete al pueblo. Pero la verdad es que con esas afirmaciones que hicieron la semana pasada, quedó claro que ni siquiera se tienen respeto a ellos mismos. El 80% de la población dice que la delincuencia ha disminuido y que su seguridad ha mejorado. El 95% de la gente está a favor de las medidas de seguridad que se están tomando aquí, en esta Asamblea Legislativa. Por supuesto, es que la gente en este país quiere vivir en paz. Y quiere vivir en libertad. La gente quiere y se merece conservar esta libertad que por fin y con esfuerzo, todos juntos en este país, estamos alcanzando. Por supuesto que este anhelo de libertad que tienen los buenos salvadoreños no lo comprenden los que quisieron hacernos creer que las pandillas, sus asesinatos y sus extorsiones, era la normalidad a la que teníamos que acostumbrarnos. No lo entienden los que, en lugar de fortalecer los presupuestos de seguridad para equipar a la policía o a la Fuerza Armada ante el combate, ante estos grupos terroristas, ante estas pandillas que tanto daño le hicieron, ellos lo que hacían era sacar fondos de esta Asamblea Legislativa para esas ONGs, fachadas que ellos mismos habían creado. La verdad es que este anhelo de libertad que tiene la gente hoy por hoy, no lo entienden todos esos que han vivido de darle voz a los criminales, a los que han intentado alcanzar fama viviendo con los mareros y romantizando las historias de estos asesinos y de sus cómplices. Traidores, cobardes, no entiendo cómo tienen todavía el cinismo de poder opinar sobre este tema, de los cuales ellos fueron cómplices. ¿Qué van a entender todos estos fracasados, que ahora se disfrazan de defensores de derechos humanos y que con ellos lo único que están buscando es financiamiento internacional para sus propias agenditas? Ellos no entienden el anhelo de libertad de este pueblo. Afortunadamente, como mencionaba antes a ellos, el pueblo mismo ya los volvió irrelevantes. Con la fe puesta en Dios, como Asamblea Legislativa, en este momento de unidad nacional histórica, en el que estamos luchando hoy por hoy por alcanzar una verdadera libertad, nosotros seguimos estando del lado correcto de la historia. Seguimos y seguiremos estando del lado del pueblo y de las mayorías de este país. Por eso, pueblo salvadoreño, presidente de la República, Nayib Bukele, gabinete de seguridad aquí representado, a cada uno de los elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Por eso, en esta plenaria, vamos a prolongar una vez más el régimen de excepción. Ese régimen que está ayudando a nuestro país a ganar esta guerra contra las pandillas. Porque este país, este pueblo, quiere y merece vivir en libertad. Muchísimas gracias. Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.